Y al final nos dieron a Medellín, los olímpicos de la juventud. No sirvió que en Santos fuera hasta allá, mientras tiene el rancho ardiendo aquí. El Papa le ganó el pulso a la Madre Laura, nuevamente somos mis reinas. En mi país, hasta el presidente hoy está Rabón, pues los juegos se fueron para el sur. Nos toca decir que hay tranquilidad por el gran trabajo que se hizo ya, pero siendo honestos la realidad es que estamos rabones en Medellín. No hay juegos pa' Medellín, se perdieron de las paisas. No hay juegos pa' Medellín, los brisoles las aremas. No hay juegos pa' Medellín, el metro y el metro cambié. No hay juegos pa' Medellín. No hay juegos pa' Medellín. Medellín. Medellín.